Bueno, mi nombre es Juan Camilo Ramírez y ahora estoy pues practicando bicicross con mucha disciplina, con mucha consecutividad, quizás con la que no inicia pero siempre esos pedalazos son los que me han impulsado a buscar mis objetivos pues inicié a los 5 años, ahora tengo 16 y gracias a los jefes de mis padres quienes fueron los que descubrieron el talento en mí y en mi bicicleta pues ellos me iniciaron los semilleros de bicicross en la pista de Envigado y desde ahí pues vengo buscando con más actitud mis objetivos ahora estamos acá en Estados Unidos en el evento mundial Bueno, un evento en el que vienes a mostrar precisamente cómo ha sido ese proceso pero que ya ha dado algunos frutos y algunos logros hablemos de lo que se ha conseguido antes de llegar acá Bueno, pues en mis inicios estuve solo en carreras departamentales carreras pues muy locales donde obtenía buenos títulos en categorías básicas siempre se puede decir que he estado en los primeros puestos ahora gracias a mi preparación física, psicológica que desde hace rato vengo haciendo pues me siento mucho mejor y ahora estoy afrontando competencias panamericanas latinoamericanas, nacionales, también estoy acá en el mundial y he obtenido varios títulos pues como cuarto a nivel mundial, subcampeón a nivel mundial tercero a nivel mundial, campeón panamericano, varias veces, seis veces campeón latino y ahora pues también estamos muy bien a nivel nacional Bueno, un objetivo que traes entre ceja y ceja como se dice, focalizado ¿no? Sí señor, claro, es trabajador para eso, Dios ve toda la preparación que hacemos, cada uno de los esfuerzos entonces es allí donde él señala a quien es el que se lo merece Bueno, hablemos un poco de esa sensación de estar ahí en el partidor Pues a la hora de estar ahí en el partidor se siente poco de nervios pero básicamente es enfocarse en el trabajo personal y en que podemos concretar el objetivo pese a que nos hemos preparado muy bien y no hay nada de qué temer ¿A dónde quieres llegar con el discurso? Pues a proyección corta, pues aquí estoy en el mundial y quiero ser campeón mundial porque he quedado pues ya varias veces muy cerca de obtenerlo entonces yo me preparé muy fuerte esta vez para lograr afrontarlo de la mejor manera y la preparación también se va a proyectar para lo que son los olímpicos juveniles en el 2018 y ese sería pues uno de los objetivos también mayores junto con los olímpicos de Tokio 2020 que estoy haciendo todo lo posible porque va a ser una clasificación muy, muy compleja pero de que se puede lograr, se puede lograr y vamos para eso